Es una lástima que a pesar de que hemos estado en estos días insistiendo y tratando de mostrar a la población las formas en que operan las redes con los documentales que ha puesto Legañóa en la televisión, todavía hay personas tan cándidas que caigan en todas esas redes de mentiras que se van hurdiendo. Es una lástima que sean personas jóvenes, personas que lo han tenido todo de este país, de esta revolución, personas que han tenido el acceso a todos los lugares que se les ofrecen, una conducta tan cínica como es esta de estar agrediendo a un policía y sobre todo las palabras ofensivas que se emiten contra la policía. Yo dudo mucho, dudo mucho que una posición como esa de ese joven en los Estados Unidos hubiera sido bien recibida por la policía. Yo creo que ni a un juicio de ninguno de estos que explicó este joven abogado nuestro en la televisión no le ha llegado a un juicio. Ese muchachito hubiese terminado en otro país, acribillado a balazos o aplastado a golpes. Vivimos lo que históricamente la revolución cubana, desde que dio su paso del Calinada en pos del pueblo cubano, ha venido sufriendo desde diferentes administraciones norteamericanas que se han encargado una y otra vez de financiar estas campañas absurdas que buscan sobre todo la desunión del pueblo. Ese sentido de desconcierto y a veces incoherencia que pretende que la obra que hemos construido con tanto sacrificio, desde la inclusión de todos, se venga abajo. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos realmente más complejos, más sofisticados y esa política ha adquirido nuevos matices. Esas llamadas guerras mediáticas con nuevos visos tecnológicos con mayores alcances, inclusive en su pretensión, y las llamadas guerras suaves buscan justamente atacar a lo que aparentemente es lo más débil de nuestra sociedad que es la conciencia política. Pero nosotros tenemos una cultura política que sostiene claramente, a partir de todos los procesos que hemos construido, incluyendo con la constitución que aprobamos recientemente de manera masiva, a que los cubanos de adentro y de fuera soñemos el país que queremos tener, donde todos cabemos, sin distinción, pero sin dejar de ser el espíritu de nación soberana, libre e independiente. Gracias por ver el video.